Coge las cosas y mételas bien, apriétalas hasta adentro Hay que llevarse las pilas y el gel, agarra el ibuprofeno Hemos quedado pronto en corte fiel, edutra el todoterreno Mireia cuenta su viaje otra vez, y Javi duerme en silencio Vamos a donde nos lleven los pies, en un viaje hacia el sur El sol refleja en el retrovisor, mientras vemos atardecer Viajamos todos juntos, caminando a cualquier parte Improvisando lo que venga, a veces dando un poco el cante Dormiremos en tarifa, unas papitas en Gádiz Casi perdiste el dedo en Erja, y dices que ni te enteraste Repitamos otra vez guitarra en Gádiz Vamos a donde nos lleven los pies, mientras vemos atardecer Viajamos todos juntos, caminando a cualquier parte Improvisando lo que venga, a veces dando un poco el cante Dormiremos en tarifa, unas papitas en Gádiz Casi perdiste el norte en Erja, pero el barco si lo encontraste Repitamos otra vez Repitamos otra vez Quar Ch stabilize Le botones denilo Penso Se r snakes Puedes